En este momento que hoy los desayunamos que algunos compañeros no le han depositado la plata como tiene que ser de todas las quincenas porque supuestamente hay un decreto que los días de paro no lo tienen que descontar, no tienen que descontar el presentismo y lo han descontado. Lo han descontado a los compañeros más o menos 500, entre 600 y 1000 pesos más algunos. Así que hoy los compañeros se desayunaron con eso. La bronca venía por el despido de ayer y hoy la bronca que hoy van a cobrar todos los compañeros y se encuentran que no tienen su plata. Hay algunos que cobran 500 pesos, hay otros que cobran 600 pesos, cuando no es la realidad eso. Cada uno más o menos tiene que cobrar 1.600, 1.700 pesos cada uno. Y bueno, ahí me parece que hay una diferencia de plata y tenemos que tener una explicación de qué pasó con eso. Pero acá nadie da la cara, la arquitecta hoy no la pudimos localizar, el único que dio la cara fue el capataz nomás, que él dice, yo no puedo hacer más nada. Pero me hablan de allá, hablé allá, ¿cómo se llama? Con una que manda todos los papeles, me dice, no, porque algunos... Yo mandé todos los papeles, me dice, y bueno, yo le digo, ¿y el recibo de sueldo a dónde están? Y supuestamente el recibo de sueldo lo mandaron ayer, pero hoy a las 4 de la tarde supuestamente llega el recibo de sueldo. Así que los compañeros tienen que ir a cobrar al banco sin recibo de sueldo. Porque uno va al banco, lo único que te da el banco es lo que vos marcás nomás. Pero ¿y el recibo dónde está? Siempre falta el recibo, siempre le falta una pata a la mesa para que quede bien estable. Desde la empresa no les han dado ninguna explicación con respecto a nada entonces. No, no, la empresa no ha dado ninguna explicación. Lo único que me han dicho que es por veda invernal, y bueno, que de aquí a 3 meses supuestamente van a empezar otra vez. Y cuando se retome después de la veda, ¿se comprometieron a volver a tomarlos a ustedes nuevamente? No, no se comprometieron. Bueno, acá tengo un papel que nosotros fuimos a hacer hoy con su delegado, que fuimos a que le pidan tener una audiencia el día 30, a las 10 de la mañana en la delegación, para hablar con la empresa ahí, para que vuelvan otra vez los compañeros. Para que si se pueden devolver a todos los compañeros, bueno, que vuelvan otra vez a su puesto de laburo. ¿Desde la UOCRA han tenido alguna comunicación? Bueno, la UOCRA verbalmente, supuestamente hoy a las 4 y media de la tarde ellos están acá, que vienen a explicar a los muchachos y bueno, que ellos den la cara también, porque supuestamente nosotros estamos, que ellos lo estaban apoyando, pero resulta que no es así. Porque si hoy nosotros lo desayunamos con esto, me parece que no estaban apoyando a la gente de acá. Claro, ellos agarran, llevan la plata que nosotros todos los meses aportamos, se lo llevan ellos. ¿Y qué justificación tenemos acá los muchachos? ¿Ustedes piensan que toda esta medida se debe al paro que realizaron hace algunas semanas? Sí, yo calculo que es por el tema del paro. Lo que pasa es que ellos se enojan cuando los empleados reclaman lo que es necesario y justo, que me parece que la obra social todo el mundo la tiene que tener, el tema del fondo de desempleo también la tenemos que tener, porque nosotros tenemos que llevar un listado de cuánto lo están aportando, porque vamos a desayunarlo el día de mañana que lo despida, que no tenemos nada aportado. ¿Se esperaba en una situación así pasar el invierno de esta manera? No, en realidad no, porque son 28 familias que quedan sin trabajo, usted se puede imaginar que en este momento, como viene el invierno, se van a encontrar laburo. Si en el verano nomás estamos pidiendo laburo, en el invierno menos. ¿La gente que está en el CEM30 continúa trabajando y podría venir a trabajar aquí? ¿Se ha comentado algo de eso también? En realidad el CEM30 es gente del CEM30, en realidad no tendrían que pasar para este lado. Si pasan para este lado ya hay bien clarito que querían despedir a la gente que hemos hecho el paro, nada más.